Música Vecinos del fraccionamiento constituyentes de Apatzingán y colonias aledañas manifestaron su inconformidad respecto a la construcción de una subcomandancia de seguridad pública municipal que las autoridades pretenden instalar en el terreno de la zona sin consultar a los colonos. Primero los vecinos nos estábamos informados, nos reunimos, nos dimos cuenta que nadie fue avisado de esto entonces primero legalmente no se sostiene porque el artículo 136 del Código de Desarrollo Urbano establece que cualquier tipo de obra en una área de donación debe de contar con la anuncia vicinal en este caso ni siquiera fuimos informados. Con una inversión federal de más de 5 millones de pesos el Ayuntamiento de Morelia colocó la primera piedra el pasado 4 de diciembre y el 31 del presente mes estaría terminada sin embargo probablemente por vacaciones la obra esté detenida. Vecinos reconocen que el centro de detención no es una edificación viable para la zona. El aspecto social es muy importante, estamos enfrente de una escuela primaria y al lado de un jardín de niños donde todas las semanas, todas las mañanas están pasando madres de familia, padres, niños y esto es un problema de inseguridad y no de seguridad. Reconocieron que ya han pensado en contrapropuestas más ecológicas e incluyentes. Sí, tenemos contrapropuestas, hay contrapropuestas ecológicas, hay gente aquí que sabe de la agronomía, de la ecología, de diversas áreas hay aquí habitantes y todos están en la idea de participar pero en cosas que beneficien a niños, a jóvenes, a adultos y esto es una obra de mal ejemplo, no creemos que beneficie a nadie una construcción así. Se espera que para el próximo año que regresen las dependencias a laborar, los vecinos tengan un acercamiento con las autoridades municipales para llegar a un acuerdo y cancelar la obra. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.